Seguimos en directo, enseguida llega ya Jesús García Prieto con la mejor música que escuchan los palentinos. Bueno pues ya estamos en viernes y en Vive Radio Palencia vamos a celebrarlo por todo lo alto. En el 90.1 se habla de una de esas canciones que lo están petando en prácticamente todo el planeta. Especialmente en Reino Unido que es desde donde llega Peggy Kun, nuestra próxima invitada. Esto que escuchas es It Goes Like Na 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 y atención porque se te va a pegar el estribillo. Ya lo vas a atardear, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Así hemos comenzado este repaso de viernes. Así hemos comenzado este repaso de viernes que nos va a traer ahora lo último de Ana Mena junto a Fred de Palma. Con sonido de bachata incluido. Esa es la versión en castellano de Criminal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!